La verdad que ha habido muchísima confusión, sobre todo de parte del Departamento Ejecutivo, sobre cómo llega a la opinión pública de los compañeros, que la inmensa mayoría están de vacaciones, pero también los que están en sus reparticiones, los delegados, muchos están también de vacaciones, y entonces estamos teniendo un problema. Pero lo esencial, así que discúlpenme el prólogo, pero lo esencial es que queremos sobre todo subrayar la exclusiva responsabilidad que tiene la Municipalidad de Córdoba en que esté peligrando en este momento el ámbito de discusión del Ministerio de Trabajo, que de hecho a esta hora no sabemos todavía si subsiste o no, pero bueno, en el caso de que subsistiera seguiremos discutiendo ahí, nosotros no tenemos problema, pero ellos lo han incumplido reiteradamente por lo menos cuatro veces, con declaraciones públicas que no debían hacer, porque estaba claro, hicieron suspensiones, hicieron cesantías y finalmente introdujeron un descuento, en el último, a ver, pusieron descuento que estaba expresamente prohibido por los términos de la convocatoria. Pasado mañana viernes en los sectores de salud, el lunes es en las áreas operativas, el lunes de la semana que viene, el miércoles de la semana que viene es con los CPC, y el viernes de la semana siguiente de nuevo aquí con los compañeros de ambiente. ¿Hay posibilidad de que hagan movilizaciones? No, 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 está previsto solamente esas cinco asambleas informativas. Yo voy a decir con todo respeto al señor secretario del gobierno que le del lunes, a partir de que anunciamos cinco asambleas informativas, no se acaba y no se cansa de advertir, y que les advierto, y que les advierto, que en mierda son cosas y señales para advertirle nada. Gracias.